La palabra el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. Adelante. Compañeras, senadoras, compañeros senadores. Pasado 5 de septiembre de 2019 falleció en la ciudad de Oaxaca el pintor juchiteco Francisco Toledo, un artista en la extensión de la palabra, ya que su obra movió, pero también conmovió a quienes la contemplaron y a quienes el magnetismo de las formas y las expresiones hizo seguir su ejemplo, formador de artistas. Sobre el maestro, a quien hoy rinde homenaje el Senado de la República, Carlos Moisés se refirió de esta forma. Toledo es, en síntesis y como casi ninguno, la ruptura profunda y la continuidad de la tradición. La tradición que refiere el escritor no es otra que la del hombre dueño de los signos, el hombre al que seguían los otros, no a través de las palabras, como al poeta, sino a través de las formas y de los colores. El recuerdo del pintor Toledo es necesario, es siempre ejemplo de vida, es formación, es enseñanza, es artista independiente y ciudadano comprometido. Su carrera artística comenzó a los 17 años en la Escuela de Diseños y Artesanías. Más tarde, el galerista Antonio de Sousa le daría su nombre artístico, Francisco Toledo. Hacia 1960 viajó a París, conoció a Octavio Paz y también a Rufino Tamayo, a quien, por cierto, ayudó a conseguir una beca en la Casa de México, en la Ciudad Luz. Esta experiencia seguramente fue determinante y se notó en la preferencia para usar la técnica del grabado, así como la influencia de ideas plásticas de artistas de distinguidas escuelas europeas. El maestro Toledo tuvo una destacada labor como ambientalista también. En 2006 fundó el Centro de las Artes San Agustín en San Agustín, Etla, convirtiéndose en el primer centro de arte ecológico de Latinoamérica. También como promotor cultural y filántropo. Ahí se da cuenta de un amplio reconocimiento internacional, en el cual alcanzó uno de sus puntos más altos cuando fundó en 1988 el Instituto de Artes Gráficas de la Universidad de Oaxaca. El maestro recibió diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1998, el Premio Príncipe Claus en 2000, el Premio Wright Limehut en 2005 y el Doctorado Honoris Causa, que le concedió la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en 2007. Sin duda estamos ante una pérdida irreparable para el arte y la cultura de nuestro país. Un artista que celebró sus herencias, sus herencias culturales, pero las convirtió en propuestas universales. La obra de Toledo celebra a México, celebra los colores, celebra la alegría, las imágenes, las formas, celebra Oaxaca, celebra los indígenas, celebra la ecología, celebra todo lo que se puede celebrar a través del arte plástico. Desde el Grupo Parlamentario del PRD extendemos nuestras sinceras condolencias a sus familiares, amigos, discípulos, a México. México pierde un artista, pero sin duda gana un mito de la plástica. Descanse en paz, maestro Toledo. Muchas gracias, presidente.